¿Qué tal campeones? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hacer nuestra primera inversión en PubliPay. Ya le hicimos un análisis en el anterior video en cuanto a la proyección de la empresa a nivel mundial como está, su presentación y sus oficinas para que ustedes sean parte de mi equipo. Registrarse es súper sencillo, solamente llenar los datos, correo de Gmail, contraseña, número de WhatsApp y que el referido le aparezca este código ya que será parte de mi equipo y estará participando en sorteos futuros que yo realice para hacer crecer mi red en esta excelente plataforma. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer nuestro primer depósito, vamos a iniciar sesión y nos vamos a ir aquí en depositar. Para depositar debo elegir una oferta y la oferta va a ser de 100 dólares ya que voy a comprar el paquete de 100 dólares que ya en un momento les explicaré por qué. Entonces vamos a depositar, vamos a ver que el beneficiario es Luis, es un amigo mexicano, ya hemos cuadrado para hacer esta oferta ya que él es parte de mi equipo de trabajo, entonces él es mi upline, o sea quien está arriba de mí y yo voy a recibir 105. ¿Por qué? Entonces vamos a enviar la solicitud de envío, vamos a mirar aquí para que ustedes vean que cada vez que uno hace un depósito le da el 5% de valor adicional. Entonces vamos a hacer, tenemos que mirar, tener en cuenta las condiciones y vamos a enviar la solicitud de depósito. Recuerden siempre hacer todo tipo de negociación a través de la plataforma, ya que Publipay le retiene saldo a lo que sería este usuario, Luis, para cuando yo le acredite el saldo, este pago se concrete. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el pago conforme a lo que Luis pide. Para este caso estamos diciendo que el tema y el depósito va a ser a través de BTC. Entonces vamos a hacer el comentario con Luis, que por favor nos envíe la wallet de BTC. Entonces, hola Luis, por favor nos envíe la wallet de BTC. Saludos, David. Listo. Entonces vamos a esperar a que... Listo, aquí ya Luis me estaba pasando la wallet y vamos a enviarle lo que sería 100 dólares. Ok, y vamos a hacerlo a través de Uthall. Recuerden que en Uthall he ganado bastante totalmente gratis. ¿Cómo lo he hecho? Muy sencillo. Vamos aquí a Costancia y Ganancia, más de 500 dólares gratis. Pásense por este video para que usted pueda ver de dónde sacamos para y hacer nuestras inversiones. Ok, entonces vamos a seguir con el proceso. Vamos a copiar la wallet y vamos a ir aquí a enviar. Vamos a seleccionar BTC. Vamos a enviar en BTC. Seleccionamos el destino. Pegamos. Importe en BTC. Listo. Entonces 100 en BTC. 0,08. Ok, enviémosle el valor que él nos envía. Que sería este. Ok, va a ser un poco más. Listo, aquí estoy chateando con Luis. Listo. Listo. Entonces vamos a hacer la negociación. Atentos que el comprador siempre les envíe el valor en BTC, no lo que ustedes supongan. Esto sería lo que tengo que enviarle. Y vamos a enviarle y vamos a confirmar. Entonces, pago el PubliPay 100 USD. Y vamos a confirmar. Bueno, aquí ya parece que ya. Vamos a verificar nuevamente. 95, 480, 79. Y vamos a confirmar. Y hemos ya enviado el importe a lo que sería nuestro amigo Luis de PubliPay a aproximadamente 105 dólares. Entonces vamos a ir aquí a actividad. Y vamos a ver que ya está en la red. Entonces ingresado, pago PubliPay, ID de la transacción. Y esto es lo que tenemos que enviarle a nuestro amigo para que él verifique que ya se encuentra activo. Entonces voy a enviarle este ID de la transacción. Copiamos dirección de enlace. Voy a copiarle aquí en modo incógnito a ver si él la puede ver. Si yo se la envío, él tendría que verla. Listo. Ya se la voy a enviar. Entonces vamos a enviarle. Confirmado. Entonces vamos a ir confirmado. Confirmado. Y vamos a irnos de nuevo aquí a Outhold. Actividad. Y vamos a ver que está procesando todavía el pago. Y nosotros podemos ir verificando por, como les he enseñado, aquí donde dice Blockchain Explorer. Van a buscar en Google. Y van a colocar la wallet en la cual van a hacer el depósito. Control V. Buscamos. Y todavía no ha ingresado nada. Pero desde Outhold ya salió. Entonces vamos a esperar a que la red confirme. Y en este momento Outhold me dice que se procesó hace dos minutos. Vamos a esperar. Y ya ahorita continuamos con el video. Listo campeones. He estado ya chateando con mi amigo Luis. En el cual le envié la transacción por acá. Que es de México. Y pues por acá también ya se la envié. Outhold ya me reportó que ya está en proceso. Me lo debitaron de mi cuenta a su wallet. Así que voy a darle lo que sería confirmar. Para confirmar pago para que él me libere los 100. Dólares más el 5% adicional que serían 5 dólares. Listo. Entonces me dice confirmado. Dale pagado. Entonces vamos aquí a confirmar pago. Confirmamos el pago para que a él se le liberen. Y a nosotros se nos acrediten. Listo campeones. Ya refresqué la página. Y me acreditaron los 105 dólares. Y aquí en administrar operaciones. Se me dio el saldo liberado. Más los 5 dólares adicionales. Que me dio nuestro amigo Luis. Listo liberado. Saludos. Y de esta forma concluimos. Como vamos a hacer el depositar. Como yo les dije. Vamos a hacer la compra. De lo que serían nuestros referidos alquilados. Y vamos a comprar lo que sería. Vamos aquí a mi cuenta. Y me estoy chateando con Luis. Liberado. Gracias. Confirmado. Listo. Ahí estamos con Luis. Lo importante es que ustedes estén con una persona de confianza. Para que hagan este tipo de trámites. Aunque la página maneja su seguridad. También nosotros manejamos la nuestra. Listo. Entonces. ¿Por qué hay que comprar este? Una cuenta así a ojo. Es muy sencilla. Entonces usted va a ganar. Si hace 1,20 por día. Entonces 1,20. 1,20 por día. Pero ¿qué pasa si usted compra un paquete de 300? Recuerde que ellos son 3,50 por día. Pero si usted compra 3 de 100. Le dará 3,6. O sea. Es 0,1. Entonces menos lo que nos daría el plan. 3,0. Menos 3. 3. Menos 3,5. Nos daría 0 punto adicional más. Entonces lo que yo haría y he visto en mi cuenta así a ojo largo. Es que sale mejor comprar paquetes de 100 en 100. Y esa va a ser la estrategia que voy a usar. ¿Listo? Para referidos adquilados. Entonces vamos a adquilar ahora este paquete. Y lo que vamos a hacer es de comprar los primeros 100 referidos. Que es 100, 250 referidos. Vamos a pagarlos desde nuestro saldo en cuenta. Que tenemos disponible. Y continuamos. De esta manera se nos van a acreditar nuestras ganancias simplemente adquilando referidos. Que trabajan por nosotros. Recuerden este cuadrito que los voy a explicar en un próximo video. Que son las comisiones las cuales ganaremos en un primer nivel. Del 5%, del 3%, del 2%, del 1%, del 1%, hasta un sexto nivel. O sea, tiene una excelente proyección este sitio web. Y vamos a ir aquí a mi cuenta. Me quedaron ya 5 dólares. Vamos a esperar a que se nos acrediten las ganancias. Y campeones, les iré actualizando. Recuerden que a los que formen parte de mi equipo. Les daré bastantes bonos y beneficios. Porque vamos a crecer juntos. Así que, éxitos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!